Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Acuario, esta es tu lectura para los últimos días del mes de abril. Vamos a ver cómo está cerrando la energía de tu personita especial o tormento, si está pensando en ti, qué es lo que está pensando, qué es lo que siente, qué es lo que le impide estar contigo y finalmente si existen o no posibilidades de una reconciliación o por lo menos de un acercamiento. Para tu lectura estamos utilizando el Tarot de la noche, única y exclusivamente los arcanos mayores, que nos van a responder a las ocho preguntas que de fijo le venimos formulando al Tarot. Para ver tu energía y la energía de tu personita especial en el aquí y en la hora, bueno, pues estamos utilizando como siempre el Tarot de los Yosem. A ti te saco una carta, a tu personita especial le saco tres cartas y finalmente, bueno, pues te saqué una carta del oráculo de Gaia, que bueno, pues es un mensaje, un aviso, una señal, algo que le va a venir bien a esta situación que estás viviendo. Estamos atrasados con las lecturas. Bueno, la verdad es que tú sabes que tengo problemas con la tos. La semana pasada tuve faringitis, tuve temperatura, tuve una infección fuerte en la garganta y bueno, pues cuando yo pensaba que ya estaba controlado, pues recaí. Lo que sucede es que uno se confía, no toma los antibióticos en los horarios que debe de ser y cuando te sientes mejor, suspendes el tratamiento y oh sorpresa, pues llega la recaída. Ese es el motivo por el cual no he podido subir tanto contenido como a mí me gustaría en esta semana. Pero bueno, ya estamos aquí y antes de continuar, me gustaría darte a conocer dos avisos. El primero, hace no mucho llegamos a la meta de cumplir 200 mil suscriptores, de alcanzar 200 mil suscriptores y bueno, pues estoy estoy sorteando algunas consultas personalizadas. Al final de este video vas a encontrar el link con el video que contiene los requisitos para que puedas participar en el sorteo. Pon atención porque tienes hasta el día 29 de abril para poder enviar tu información y poder participar en esos sorteos. El segundo aviso, recientemente estuve pensando que bueno, pues a mí me gustaría contribuir a alguna causa benéfica, que esto que estoy haciendo, que los mensajes que te hago llegar a ti sirvan para otras personas también. Entonces, bueno, pues estoy dejando en la cajita de información un link de Paypal para que ese link de Paypal es única y exclusivamente para donaciones. En el caso de que tú sientas que mi trabajo te ha resultado de consuelo, te ha resultado de utilidad y quieras aportar una moneda a este canal, bueno, pues yo te lo voy a agradecer. Ese dinero no va a ser para mí. Ese dinero lo vamos a emplear en el mes de diciembre para una causa benéfica que pueden ser animalitos de la calle, que pueden ser niños que se encuentren en alguna casa o hogar abandonados, o puede ser un asilo de ancianos o adultos mayores. Es llevarles un pequeño presente en el mes de diciembre y contribuir a hacer de este mundo algo mejor, aunque sea un pequeño detalle. Sabemos que no vamos a cambiar la vida, pero crearemos en la mente y en el corazón de esa persona un recuerdo para para la vida, para que vean que no todo es amargo y no todo es oscuro. Bueno, sin más ni más, yo quiero comenzar con tu lectura. Desde ahorita te ofrezco una disculpa si por alguna razón toso. Generalmente cuando empiezo los videos, bueno, pues me tomo mi jarabe, me tomo mi pastillita para la tos. Espero que me haga efecto y vengo contigo, pero no siempre me hace efecto durante toda la lectura. Entonces, bueno, si llegara a toser, te ofrezco una disculpa por anticipar. Vamos a ver cómo está tu energía en el aquí y en el ahora acuario. Pues mira, tenemos la carta de Somos el Mundo y a mí me habla de un acuario que está con una energía bien positiva, con una energía correcta. Un acuario que está buscando socializar, pero que además está encontrando apoyo en el medio en el que se está desenvolviendo. Y créeme que eso me da mucho gusto, porque si nos está saliendo la carta de Somos el Mundo, que sería un equivalente a un 10 de oros, me habla de la plenitud con la que estás vibrando. Estás en un momento en el que ya no estás tirándote a la lona llorando, sino que estás en un momento en el que estás socializando, conociendo gente, encontrando apoyo, tomándote de las manos. Fíjate cómo aquí vemos a estas personitas que están alrededor del mundo, pero están tomadas de la mano. Entonces, eso nos habla de que estamos permitiendo que los demás nos apoyen, nos estamos apoyando en ellos, en su compañía, en su amistad, y eso nos está haciendo tener una vibra positiva. Ahora, tu personita especial. ¿Cómo está tu personita especial? Tiene la carta de la madurez, pero la tiene invertida. Tiene la carta de lo simple y lo ordinario, y tiene la carta del juego. Creo que esta persona está muy enfocada en su vida cotidiana, y que con respecto a ti todavía siente que no tiene la madurez suficiente para poder provocar un acercamiento, siente que las cosas no están en las condiciones adecuadas para poder venir a ti. Creo que esta persona, aun cuando va a hacer un pequeño intento de comunicación contigo, o podría responder la comunicación que tú establecieras con él o con ella, bueno, pues creo que todavía lo va a tomar a la ligera, todavía no le da el peso que realmente requiere el encontrar una solución para que se dé un acercamiento contigo. Entonces, bueno, pues en términos, en términos generales, yo te diría que esta persona está viviendo su vida con tranquilidad, con armonía, que está empezando cosas nuevas que tienen que ver probablemente con su trabajo, porque si combino la energía de los bastos, que en este caso es la carta del juego, con la energía de los oros que me está saliendo en las otras dos cartas, pues yo te diría que esta persona está muy, pero muy enfocada en cuestiones de trabajo y que con relación a ti, pues todavía no tiene la madurez suficiente para poder venir a ti de la manera correcta y bueno, pues está recuperando la ilusión, pero al mismo tiempo, pues no le da la importancia que el caso amerita, es decir, no se compromete al 100% con una búsqueda de ti, sino que bueno, pues se ilusiona nada más si piensa en nuevos comienzos, pero pues no termina de actuar de una manera adecuada. Cuando yo le pregunto al tarot si esta persona piensa en ti y qué piensa, tenemos la carta del sol. La carta del sol me habla de que efectivamente el sol es un si rotundo. Cuando nosotros preguntamos si esa persona piensa en ti, si piensa en ti, esta persona cree que tú eres su alegría, cree que tú eres la persona que tal vez lo puedes sacar o la puedes sacar de esta rutina en la que se encuentra tan enfrascado o tan enfrascada actualmente, porque te digo, yo con estas cartas veo una persona muy enfocada a cuestiones materiales, a principios, a proyectos de cosas materiales y creo que tú en su pensamiento eres la persona que le da alegría, que le da esa luz, que le haría vivir fuera de una rutina, que es la que está teniendo actualmente. Cuando yo le pregunto al tarot por los sentimientos de esta persona con respecto a ti, dale tu carta Acuario, tú acuérdate que a ti el arcano que te representa es el arcano mayor de la estrella y en este momento la personita por la que estamos preguntando en sus sentimientos tiene la carta de la estrella, lo que significa que los sentimientos que tiene esa persona son específicamente por ti y los sentimientos que está teniendo, bueno, pues es confianza, esperanza en que las cosas en algún momento se van a solucionar entre ustedes. Esta persona desde el fondo de su corazón tiene ilusión, tiene encantamiento, tiene enamoramiento con respecto a ti y sobre todo tiene un deseo de sanar su corazón. Esta persona creo que está queriendo sanar su corazón, queriendo que sane el tuyo y queriendo desde su corazón que se dé un nuevo comienzo contigo, que se dé una reconciliación, que haya comunicación. Creo que tiene una carta muy positiva si estamos hablando de cuestión de sentimientos. Cuando yo le pregunto al tarot qué está haciendo actualmente con respecto a ti, pues tenemos la carta de la templanza y la carta de la templanza también es muy positiva porque la carta de la templanza nos habla de nueva cuenta de esos sentimientos que esta persona tiene por ti en el aquí y en la hora, pero también nos habla de una persona que está encontrando el equilibrio interior y que al encontrar el equilibrio interior lo que está proyectando con respecto a ti o lo que está queriendo, lo que está deseando, pues es tener una comunicación contigo. Al apareciernos la carta de la templanza en el presente, en las acciones presentes, pues a mí no me extrañaría que esta persona comenzara a dar muestras de interés. Por eso tenemos el juego aquí, porque el juego que es un equivalente a un page de bastos, pues representa comienzos, representa principios y además representa mensajes. Así que yo creo que al tener la carta de la templanza en el presente, pues está este arcano nos está hablando de que aquí pronto, muy pronto se va a retomar la comunicación. Esta persona quiere hablar contigo, quiere comunicarse, quiere tener una conversación contigo para llegar a un arreglo y para que se elimine asperezas. Cuando yo le pregunto al tarot cómo se podría comportar esta persona contigo en un futuro, tenemos la carta del mundo y el mundo me parece muy lógico que nos aparezca en el futuro porque el mundo representa un final de trayecto, pero también representa una recompensa, sufrimientos del pasado. Entonces la carta del mundo me está hablando precisamente de una persona que en un futuro va a estar cerrando ciclos anteriores en su vida y va a comenzar otro de manera exitosa contigo. Creo que esta persona en un futuro se dará cuenta de que tú eres esa meta en su vida, de que tú eres el final del trayecto, lo que siempre ha deseado y creo que incluso ustedes dos, además de que podría darse el inicio de un nuevo ciclo entre ustedes, porque la carta del mundo nos habla de un éxito rotundo, pues me habla de un posible viaje que podrían estar realizando juntos, una especie de luna de miel o incluso un viaje que ya tuvieran proyectado en el pasado y que en el futuro sí lo van a poder realizar. Cuando yo le pregunto al tarot si existe, bueno, por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo, creo que pues es amor. Lo que va a hacer que esta persona retorne a tu vida en algún momento va a ser el amor. Tenemos la carta de los enamorados y a mí me gusta hacer caso siempre a la representación pictográfica que aparece en las cartas. Si bien es cierto, la carta de los amantes en el tarot de Marsella, que es el clásico, o en el egipcio, que es también de los más antiguos, nos aparece una tercera persona. En este tarot no. Entonces yo le hago caso a la ilustración que aparece aquí y aquí me parece que la respuesta a la pregunta de por qué a esta persona le gustaría retomar la relación contigo, pues es simple y llanamente porque esta persona te ama. Ese es el motivo, esa es la respuesta clara y concreta por la que a esta persona le gustaría retomar la relación contigo. Cuando yo le pregunto al tarot por qué no está contigo, tenemos la luna y la luna nos habla precisamente de esta situación que estamos viendo en la energía de la aquí y en el ahora. Vemos una persona que no tiene todavía la madurez y por qué no tiene la madurez? Porque está confundida. Esta persona creo que podría estar celosa, creo que te ha estado observando, creo que ha visto cosas que no le gustan tanto en tu entorno y eso le hace pensar que en tu vida existe alguien más. Puede ser que lo piense, puede ser que lo sepa porque si exista alguien más en tu vida y eso hace que esta persona se retraiga y que no venga a ti porque le provoca miedo, le provoca confusión. Esta es la típica persona que se paraliza cuando ve obstáculos. Entonces y si ve una persona en tu vida que podría representar algo en el ámbito emocional, esta persona se retira. Es eso por lo que no está contigo en este momento o por lo que no te está buscando o no se está portando receptivo contigo. Cuando yo le pregunto al tarot qué existe en el subconsciente de esta personita con respecto a ti, tenemos la carta del ermitaño y el ermitaño nos habla de que esta persona por el momento desde su interior, desde su subconsciente considera que debe de estar alejada de ti. Fíjate cómo de manera consciente esta persona va a ser acto de presencia en su vida, pero algo en su interior le dice que no, que debe mantenerse alejado, que primero tiene que encontrar respuestas a todas estas inquietudes. Fíjate cómo vemos el ermitaño apuntando hacia la luna. Entonces el ermitaño está en el inconsciente diciéndole primero aclara todas estas dudas, primero investiga quiénes son las personas que están al lado de Acuario, qué relación, qué tipo de relación tiene y una vez que hayas aclarado tus dudas, bueno, pues ya podrás romper ese distanciamiento. Pero ahorita creo que sí, ese distanciamiento está muy provocado por esa sensación de que hay alguien más en tu vida y evidentemente esta persona pues no le agrada para nada esta situación. Cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de una reconciliación tenemos la justicia y la justicia pues yo creo que es un sí, pero la justicia también al ser una carta que está sosteniendo una espada y al tener una espada, la espada un doble filo, pues aquí yo te diría que estábamos hablando de que si eres tu Acuario quien de alguna manera traicionó la confianza de tu personita especial y por eso esta persona se alejó. Si fuiste tú quien lastimó a esta persona y por eso se alejó, bueno pues la justicia nos está invitando a reparar lo malo que hubiéramos hecho para evitar que a nuestra vida llegue el karma y que efectivamente se dé la reconciliación. Pero si fue esa persona la que en algún momento nos lastimó, nos hirió y se alejó de nuestra vida sin mayor explicación, bueno pues aquí la justicia te dice no te preocupes porque a ti el destino, el universo, tu poder superior te va a resarcir en ese daño del que fuiste víctima. Entonces yo creo que sí existen posibilidades de que en un futuro se dé esta reconciliación y creo que esa reconciliación te llega por destino porque el hecho de que nos salga la justicia, perdón, nos habla de que esta relación es muy probable que sea karmática y que además en tu vida llegó esta persona porque así tenía que ser, porque tenía que haber llegado, porque vino a enseñarte una lección y es importante que tú identifiques cuál es esa lección de vida que vino a mostrarte esa persona para que puedas avanzar y pueda avanzar también esta relación. En el fondo de la lectura tenemos la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna nos dice mira acuario si esto estaba muy atascado, si estaba muy estancado, si tú veías que pues nomás no avanzaba esta situación, no te preocupes porque esto va a comenzar a evolucionar, pero fíjate cómo en esta rueda de la fortuna nosotros vemos a una misma persona que está aquí abajo, muy triste, que está en medio con sus manitas abiertas esperando que se dé como como recibir algo y luego vemos a otra persona que está en la cúspide sosteniendo, pues es como una bola de estambre, ¿verdad? Pero aquí ya vemos una actitud diferente. Entonces aquí es la representación gráfica lo que nos está mostrando es que la rueda del destino efectivamente va a girar en nuestro favor y las cosas van a comenzar a evolucionar, pero realmente nosotros tenemos una participación activa en que esta rueda de la fortuna comience a evolucionar. Son tus decisiones, son tus acciones las que van a hacer que esta rueda de la fortuna gire a tu favor o gire en tu contra. Entonces define qué es lo que tú quieres y cómo lo vas a conseguir. Toma acciones oportunas, acciones correctas que hagan que consigas el propósito y que la justicia llegue para ti. También te recuerdo que pues tienes la carta de la estrella aquí. La estrella es tu carta, acuario, y que como buena acuaria no tienes que honrar cuál es la energía que te está, que te acompaña siempre o que te representa. Y la energía que te acompaña es la energía de la estrella. Y la estrella significa fe, representa esperanza. Entonces honra tu energía, mantén la fe, mantén la confianza y mantén la esperanza en que esto se puede solucionar. Claro que no debes de paralizar tu vida porque de eso nos habla la rueda de la fortuna. Continúa evolucionando con la vida, pero sin perder la fe y sin perder la esperanza. Finalmente, cuando yo le pido al oráculo de Gaia un consejo para ti, pues te sale la carta de la purificación con fuego. Y bueno, pues aquí yo te diría que la verdad va a salir desnuda muy pronto. O sea, algo que tú tienes que descubrir va a salir próximamente a la luz, pero también nos habla de purificar nuestra energía. Yo muchas veces te aconsejo que una manera de purificar nuestra energía es comer sano, tomar mucho líquido, tomar mucha agua, caminar descalzos por el pasto, caminar descalzos por la arena de la playa, darnos un baño con agua de mar. Todo eso va limpiando nuestras energías. Entonces, bueno, pues yo deseo de todo corazón, acuario, que esta lectura te sea de utilidad. Muchísimas gracias por tu compañía. Perdón por la tardanza. Se me está cronificando la tos. Hoy tengo cita con el laboratorio para que me hagan un cultivo en la garganta. Ya me pueden dar un medicamento que mate de raíz esta tos y no que esté yo recayendo constantemente. Muchísimas gracias.